La siguiente invitada va un poco relacionada también con lo que ha comentado, dice al principio. Ella se llama Alice Favó y es una mujer que viaja sola. Nos parece súper interesante que venga, que venga a contarnos su experiencia, porque yo sí tengo muchas amigas que siempre preguntan ¿Para viajar un tiempo largo? ¿Dónde me voy? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo sola? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Alice tiene una experiencia fantástica de un montón de tiempo, un montón de años y nos la va a contar y espero que anime también a muchas mujeres a poder viajar solas sin ningún miedo. Así que, adiós, por favor. Bueno, a ver, ¿cuánta gente de aquí tiene Twitter? Bueno, pues quiero que todos vosotros empecéis a tuitear como locos. El hashtag es FouMinube, de hecho he venido de verde como Minube en plan corporativo y nuestro usuario es FocusOnWomen. Bueno, vamos a ver, a mí me pidieron que contase un poquito, bueno, cuál era mi experiencia como viajera, ¿no? Y, bueno, yo el primer recuerdo que tengo era cuando era muy pequeña. Mi madre tenía la costumbre de, cuando íbamos a dar un paseo por la calle, mi hermana y yo, de enseñarnos las capitales del mundo. Y, de esa manera, pues fui descubriendo sitios así como súper exóticos, con nombres como Addis Abeba, Ouagadougou, Mascat, son unos nombres rarísimos, ¿no? Y todos esos nombres se me quedaron en la cabeza y cuando fui creciendo dije, oye, yo tengo que descubrir estos sitios tan exóticos porque seguro que me voy a encontrar cosas increíbles. Y entonces dije, bueno, pues a ver qué estudio, ¿no? Porque, claro, para ir meta de viaje tendré que buscar algo que se acorde, ¿no? A mi madre le encantaban las novelas de Agatha Christie. Era una foroza de Agatha Christie y tenía toda la colección. Y yo dije, oye, pues a lo mejor me puedo hacer arqueóloga. Porque, mira, los arqueólogos se van a todos esos países, se van allí a los asentamientos, están allí descubriendo culturas nuevas y tal. Y, oye, pues puede ser un buen futuro. Y, claro, cuando me empecé a informar de cómo iba el tema de la arqueología y que iba a tener que estar todo el día en la excavación con el cincelito, dije, oye, Luis, tú eres una mujer de acción y a ti, tú no tienes paciencia para esto, vamos, básicamente. Y entonces dije, bueno, pues vamos a buscar otra cosa. Y entonces, bueno, había ido a hablar de una de las grandes viajeras victorianas que es Gertrude, bueno, era, Gertrude Bell. Esta mujer, no sé si la conocéis, pero esta mujer fue quien montó todos los mapas de Oriente Medio. Ella fue una gran viajera, fue prácticamente diplomático, montó un museo arqueológico y, de hecho, fue la que le dio el trabajo hecho a Lorenz de Arabia para que luego él se marcase el tanto, las cosas como son. Y entonces dije, oye, pues me hago diplomático, pues venga. Y me puse a investigar, que si tengo que opositar, que si patatín, si patatán. Y me dijeron, bueno, con suerte llevas a embajador a los 60, dije yo, los 60, de eso nada. De eso nada. Así que lo descarté también. Y al final, pues acabé siendo algo completamente distinto. Acabé siendo economista y cantante de ópera. O sea, nada que ver con lo que estaba previsto, pero para nada, ¿no? Pero, como ahora hoy en día lo de Steve Jobs está muy de moda, ya lo sabéis, ¿no? Ahora que el pobre hombre se ha muerto, ahora ya es muy famoso. Pues él decía que nunca vas a saber para qué te van a servir las cosas, ¿no? Y efectivamente, a mí posteriormente, me sirvieron. ¿Y cómo me sirvieron? Pues chicas, ya que cantaba ópera, yo cogía, me iba de viaje, cantaba en las calles y con el dinero que ganaba, pues conseguía seguir viajando. Así que, de alguna manera, pues bueno, pues me ha servido bastante las cosas como son, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, verdaderamente, para mí viajar es estar constantemente aprendiendo. Es crecer como persona. Porque yo en los viajes he crecido a través de la gente que he conocido en todos sus sitios, ¿no? Los olores, los colores de la gente, los sonidos. Es una experiencia que te traslada a un mundo completamente distinto. Entonces, como si salieses de tu cuerpo y de repente te vieses en otro sitio completamente opuesto a lo que tú te esperabas. Y a mí una de las cosas que más me gustan cuando viajo es el poder interaccionar con la gente de allí. Y sobre todo con las mujeres. Yo siempre que veo a una mujer en algún país parece como que me atrán. Entonces, voy para allá corriendo e intento siempre establecer una comunicación. Y una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años es que entre mujeres, no sé bien por qué, la comunicación es mucho más fluida. Cuando tú te vas a un país distinto y te acercas a una mujer, como que parece que eso de que queramos hablar es algo como muy natural. Como que sale de una manera, pues bueno, pues para nada forzada, ¿no? Y bueno, pues gracias a todas estas experiencias, van muy rápido con mi presentación, hombre. Que te estás pasando las slides. Vamos para atrás. Entonces, gracias a estas experiencias, bueno, yo me quiero un poco con la frase de Julio Verne en la que tenéis. La de que todo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo realidad. ¿Y qué es lo que me pasó a mí? Pues que después de trabajar en el sector financiero, acabé hasta aquí. Y un día dije, pero bueno, vamos a ver, en plena crisis, por cierto. Dije, si es que el mundo ya no es ni de los bancarios ni de los banqueros. El mundo es de los soñadores, es de los emprendedores y es de gente creativa, de gente que saca cosas nuevas. Y dije, pues a freir espárragos con el sector financiero, me despido, me voy a descubrir mundo. Le dije a mi señor marido, cariño, te quiero, pero me voy. Espérame, por favor, espérame. Y me pire, me fui de voluntaria a Perú. Me fui a un orfanato, a un sitio perdido. Y una noche, bueno, pues cuando me estaban picando los chinches, y digo siempre esta frase, porque es que anda que no me picaron los desgraciados, de repente dije, vamos a ver, con la cantidad de mujeres interesantes que hay en el mundo, qué pena cuando uno viaja no poder estar en contacto con ellas, ¿no? Oye, ¿y por qué no monto yo una empresa que lo que haga es organizar viajes para poder conocer la realidad de la mujer, para poder conocer a todas esas mujeres inspiradoras que hay y para poder conectar a mujeres de distintos países y empoderarlas? Y tachán, así surgió Focus on Women, que es una agencia de viajes que lo que hace es hacer visitas culturales, por supuesto, pero luego tienes una serie de encuentros con las changemakers, o las mujeres inspiradoras de todos los países. Y de esa manera hemos creado un universo femenino en donde, bueno, se viaja, se conecta a mujeres, se inspira a mujeres y se empodera también a mujeres. Un universo en donde hay determinadas piezas que son básicas. La pieza de las Cicerones, que son mujeres como, bueno, como Rosa María Calaf, como Vanessa Monfort, como Doris Casares, que también conocéis aquí, que es una gran bloguera, mujeres que acompañan los viajes y que aportan un conocimiento completamente distinto. De mujeres que ejercen de anfitrionas, esas mujeres de las que os hablaba. Mujeres escritoras, músicos, empresarias, deportistas, mujeres completamente distintas, que tienen una historia súper bonita que contarle a todo el mundo. Mujeres voluntarias, que están en la parte de FOU Solidaria, que es una parte que nosotros, bueno, pues la verdad es que movemos bastante porque la solidaridad está también en nuestro ADN. Mujeres madrinas escritoras, madrinas fotógrafas. Bueno, muchísimas mujeres y algunos espíritus femeninos. Lo digo porque aquí hay mucho hombre y me dirán, ¿qué pasa? ¿Que solo hay mujeres? No, pueden ir hombres, pero se sienten menos atraídos por este tipo de viaje. Entonces, bueno, pues gracias a todo este universo femenino que hemos creado, pues la verdad es que, bueno, pues ahora mismo hemos llegado ya prácticamente a más de 10.000 mujeres. Viajamos a muchísimos países y lo hacemos siempre desde el punto de vista de esa conexión femenina. ¿Y por qué? Pues vamos a ver, porque yo no sé si os habéis dado cuenta de que cuando uno viaja a un país en vías de desarrollo o incluso a un país islámico, la percepción que uno tiene es una percepción bastante masculina. Y es bastante masculina porque normalmente las mujeres están en sus casas. Las mujeres no están en el sector turístico. Lo que se espera de ellas es que estén en sus casas cuidando de sus hijos y de sus familias, ¿no? Entonces, imaginaos lo interesante que puede llegar a ser que una mujer te cuente lo que dice el Corán sobre las mujeres, por ejemplo. O sea, es una percepción que no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, pues gracias a todos estos viajes de mujeres, de conocer cuál es la historia en primera persona de mujeres que son mujeres de bandera, sinceramente. Yo la verdad es que cuando estoy en contacto con ellas digo, bueno, es que no me lo puedo creer el mérito que tienen para poder haber sacado este proyecto adelante o para poder sacar esta empresa adelante en un país en donde todo lo tienen en contra directamente, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que cuando luego me acuesto por la noche, aquí tienes muchísimas fotos de mujeres de todos los países que os podáis imaginar, pero yo os diría que lo más importante de todo esto es cómo uno se siente siendo emprendedor en plena crisis, ¿eh? ¿Cómo uno se siente al final del día? Y yo una de las conclusiones que he sacado de haber, bueno, pues tenido esta idea de dejarlo seguro e irme a lo inseguro, es que por lo menos cuando me acuesto por la noche me acuesto tranquila. Me acuesto pensando que he puesto mi pequeño granito de arena en este mundo, en este universo femenino, que estoy intentando crear un turismo positivo en el mundo, un turismo de conexión, de inspiración y que deje una huella, siempre una huella positiva que empodere a las mujeres que bastante lo necesitan, por cierto. Y en realidad que les estamos, o sea, el hecho de estar dándoles a nuestras viajeras una percepción muy distinta de las cosas. Para mí, los viajes son muy bonitos, pero lo que queda en un viaje, más que las fotos, que hoy en día tenemos 20.000 fotos en internet, tenemos magníficos reportajes como el que os va a contar aquí mi compi, en donde podemos ver sitios y movernos de nuestro sillón, lo bonitos son esas personas, esos recuerdos de esas personas que tú te cruzas en tu camino, en un viaje. Personas como las que han pasado antes, como la ZIC, como Chicago, como Uber, o sea, es decir, mujeres que van a compartir tu tiempo, van a compartir su tiempo, te van a contar cuáles son sus preocupaciones, te van a contar cuál es su futuro, y te van a contar, bueno, pues cómo han salido adelante, ¿no? Y bueno, veis, aquí tenemos a Chicago, al lado mío, imaginaos lo que puede ser. Y bueno, para mí lo importante es eso, es que el viaje no sea simplemente una lista de fotos, sino que sea una manera de poder crecer uno mismo, de aprender con toda esa gente que uno se encuentra. Antes de hacerme emprendedora, me dijeron una frase, que siempre la utilizo, pero porque es que es la que me marcó, la de la mente, que es la frase que viene después, que es la frase de «Je suis mes rêve», que traducido en español es «Yo soy mis sueños» o «Yo sigo mis sueños». Y yo lo que espero es que muchas de las grandes viajeras y viajeros que están aquí y que a lo mejor no se atreven a viajar solos o no se atreven a, aunque sea a viajar en grupo, pero a viajar apuntándose solo o incluso a desarrollar un negocio, es que me da exactamente igual. Yo creo que estamos en la época en la que tenemos que seguir nuestros sueños, tenemos que llevarlos a cabo y tenemos que intentarlo, porque si no lo intentas, luego te arrepentirás. Así que nada, muchísimas gracias a todos y todas.